El día de hoy tenemos la oportunidad de abordar un tema bastante interesante y bastante controversial y muy en boca de todas las personas que andamos en el mundo tecnológico y es el tema de blockchain, ¿no? Pero vamos a hablar especialmente de esa relación que tiene el blockchain con los bancos, esa relación que está teniendo últimamente. Digamos que son varios los mitos o los fake news que encierran el tema del blockchain y aún más cuando se relaciona esta tecnología con los bancos. Lo primero que hay que decir o aclarar es que blockchain no es solo temas relacionados con Bitcoin. El blockchain es un invento innegablemente ingenioso relacionado con el Bitcoin y las criptomonedas. Sin embargo, desde su creación esto se ha convertido en algo mucho más grande. Esto ya muchos lo sabemos, pero es bueno recordarlo. En el mundo existen decenas o centenas de criptomonedas. De hecho, pues cualquier usuario puede seguir la cotización de esas criptomonedas, ya sea por internet y en tiempo real, ¿no? Pero bien, no solo hablamos de criptomonedas, ¿no? Con blockchain hablamos de smart contracts o de contratos inteligentes. Podemos hablar también de elecciones transparentes y pues en el último tiempo específicamente se ha venido hablando de bienes no fungibles. Estos son bienes fungibles o no fungibles. Están relacionados mucho con este entorno del metaverso, que son básicamente un tipo de moneda, pero asociado a un bien propiamente. Otro mito importante es que blockchain y los bancos estaban divorciados de cierta manera, ¿no? Cada uno por su lado, dada pues la concepción con la cual había o la aplicación inicial con la cual había surgido el tema de blockchain. Pero esto quizás fue en un comienzo, ¿no? Pero ya hoy en día podemos decir que van de la mano y se prevé que sea así hacia el futuro. Y pues aquí les voy a contar algunos ejemplos. Nosotros partamos de la pregunta de por qué blockchain está cada vez más ligado al futuro de la banca. Por varias razones. Lo primero es que es un mercado. Tuya realidad y potencial no se puede desestimar por parte de las instituciones financieras. Y más precisamente por parte de los bancos. Las cotizaciones del bitcoin por encima de los 69 mil dólares. Sí o sí, pues claramente llaman la atención en el mercado, ¿no? Pero además de esto, hay que considerar que la digitalización de la banca y en general todo su proceso de transformación digital ha hecho que aparezcan más y más servicios digitales novedosos. Hablamos de las miles de fintech que han aparecido en el mercado en el último tiempo. Algunas incluso con un valor de mercado superior al de ciertos bancos tradicionales. En este proceso de transformación digital hablamos también de la acogida que tiene nuevos sistemas de pago y transaccionalidad. En este caso con billeteras digitales y otros muchos servicios, ¿no? Todo esto, pues, enfocado a ese sistema digital y a esa buena acogida que ha tenido los servicios digitales bancarios en el público, en los clientes y más aún, pues, con estas condiciones actuales. El dato aquí es que se calcula que se han presentado más de 3 mil patentes relacionadas con estos temas en los últimos tres años. Con el tema de billeteras digitales y demás montados sobre tecnologías de blockchain. Los beneficios, ventajas y nuevas oportunidades que el blockchain trae a las instituciones financieras ayuda a afrontar unas problemáticas. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic patrocinado por Bancolombia.